En el segundo episodio de Kitty en Viaje, prepárense porque nos vamos con la segunda parte de París haciendo un recorrido por Montmartre. Conoce junto a Krishna uno de sus barrios favoritos en la ciudad Luz. La bohemia, el arte y algunas de las mejores vistas de París serán los protagonistas de este recorrido. Ya lo sabes, nos vemos en Montmartre París junto a Kitty en Viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda, anda! ¡Púrame! Gracias a Dios, gracias a Dios. Don Leonidas, me parece una decisión maravillosa que usted traiga de vuelta a la Alexandra. ¿Lo dices sinceramente, Mariana? Sí. Pocas veces en mi vida he sido tan honesta. Creo que la Alexandra se merece una segunda oportunidad. Gracias, Melinda. ¡Qué bueno! ¡Ándate despacito nomás, mi hijo! Mira que estamos curados de espanto, no, Sorcha. Hola. Oiga, señora Raquel, ¿cómo habrá sabido a don Rafael que mi niña Leticia era mi niña Leticia? Ay, no sé. Víctor insondable. Ay, bueno. Oye, no nos podemos quejar. Hemos tenido una luna de miel súper regaloneada. Bueno, ahí está hoy menos las típicas lunas de miel, el buen resort, todo incluido. ¡No! El meneí. No, para nada, para nada. ¿Sabes que igual yo estoy con un poco de cargo de conciencia porque tenemos que encontrar pegados y no vamos a poder vivir cada vez? Sí, yo también tengo que encontrar un trabajo. Oye, Ramón, ¿sabes? Yo quería decirte algo, pero no quiero que lo tomes a mal. No sé, yo no tengo nada en contra de la Fernanda ni de Milton, pero yo creo que deberíamos tratar de vivir los dos solos. Pero yo encuentro que los cabros son súper buena onda, ¿no? Sí, pero eso es porque llevamos un día casados, pues, Ramón. Después, tarde o temprano, nos van a incomodar. Bueno, pero las reglas de esta casa son que cada uno mantiene su privacidad. Tenemos que acostumbrarnos. Sí, sí, mi amor, pero yo me refiero a otra cosa. Me refiero a que, no sé, deberíamos tener nuestro espacio propio de los dos. Así, si queremos invitar a nuestros amigos a la casa, los invitamos, pero... pero es nuestro lugar. Sí, vos tenés razón, Cata. Pero por ahora no es nuestra prioridad. Bueno, dame un beso mejor. Ahora todo lo hay que arreglar con besos. Sí, bueno. Mira, yo sé que va a ser un poco tenso al principio, pero después, después se te va a olvidar hasta lo que te hizo. A mí lo que me preocupa es que el Mauri dejó todo el proyecto. ¿Y eso? Yo que es la Carmen. Voy a ver qué pasa. Adriano Ferrell. Adriano Ferrell, mi hijito rico. Ven, ven. No, no, no me toquen, no. No, no me toquen, no. No. Ven, ven, Adriano. Ven, Adrianito. Ay, Adrianito, mi hijito. Carmen. Ay. ¿Aranita qué estoy haciendo aquí en mi camita? No sé. O sea, te escuché como hacer unos gemidos raros. Pensé que estabas con alguien. No, no. Oye, tú, tú, una pesadilla. Sí, unos montos grandes. Me querían comer. Fue fantoso. ¿Y a Adriano Ferrer te venía a salvar? ¿Adriano Ferrer? ¿Por qué? No sé, como te escuché como nombrar su nombre o idea mía. Ah, claro. Él me venía a salvar de los montos. Tan caballero que yo se lo agradecía y se lo agradecía. Y a Aranita, no te no vas. Ya no me voy a quedar dormida. ¿Dorme bien? Sí. Gracias, que me tengo que levantar temprano. Ya. ¿Te cerro la puerta? Sí. Ay, boca. Eres la peor loca. Esta onda me ha escuchado hoy. Ay, por favor. Ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer mejor. No. Fernanda, yo te juro, te juro que no puedo llegar a entender cómo se te puede pasar por la cabeza una idea así. ¿Pero por qué no, Coque? Todo ha sido raro en la muerte de Alexandra. Primero lo del accidente, que yo no lo creí nunca. Segundo lo del asesinato, que eso sí yo lo creí. Y tercero lo del suicidio, que tampoco lo creí mucho al principio, pero después no. Claro. Y entonces ahora se te ocurre la idea más rebuscada e insólita de todas las que se te han ocurrido. Es que no es rebuscada, Coque. Es súper lógica. Yo no entiendo cómo no me creen. Ya, ok. Lo del asesinato, él es un poco rebuscado, pero no tanto tampoco. Y mi mamá siempre ha dicho... Tu mamá está loca, Fernanda. Tu mamá está completamente loca. ¿Cómo le podías hacer caso? Claro. Habló el que tiene la mamá más cuerda. Yo estoy segura que lo deje el turismo y mi mamá ni es mentira y mi mamá siempre lo dijo. Una mujer que ha guardado un secreto 15 años no va a hablar de la noche a la mañana. A menos que sea para seguir guardando el secreto. ¿Y de dónde saca ella que está viva? Bueno, es un presentimiento que tiene y yo lo encuentro súper lógico. Mira, a mí lo de la lexangra enterrada ahí al lado de sus abuelitos me parece mentira. Perdón, pero yo no lo creo. Ay, Fernanda, muy mal. Ahora sé que tú te chalaste. A ver, espérate. ¿No he pensado que ella puede tener razón? Pero Karina, escucha las estupidezas que está diciendo, por favor. Bueno, entonces veamos si la estupidez es verdad o no es verdad. Vamos al fondo y abramos la tumba. Viste, Karina, las cosas que está diciendo está loca. ¿Quiere abrir la tumba de tu mamá? Oye, vino Beto, las cuestiones raras. Por favor. Por fin, Karina. Un poquito de criterio. Oye, ¿cómo que por fin? Yo nunca lo he perdido. Ya córrete. Marzúa. Oye, ¿por qué no me escucha, por favor? Yo, Fernanda, no te voy a escuchar más. Bueno, nunca más. Se van a arrepentir. Se van a arrepentir los dos. Oye, ya cómpe, la vamos a cortar peleando. La verdad es que no la voy a cortar porque tengo razón. Yo sé que tengo razón. Oye, parece que tenías razón, Cata, que no está quedando chica de la casa. Oye, Ramón, ¿pero escuchaste la cantidad de cosas raras que están hablando allá afuera? ¿Viste? El trío más raro que me ha tocado ver. O sea, no sé, escuchar. ¿Me que es fácil aclarar todo esto? Es cosa de ir al fondo y abrir la tumba. Nada más. Yo no voy a ir a ninguna parte, Fernanda. Yo tampoco. O sea, yo con los muertos no me meto. Así que yo no voy a ir. Bueno, habrá que conseguirse gente menos cobarda, entonces. Gente que no se espante con esas cosas. Que esté familiarizada con los muertos. ¿Y quién? Ah, sí que veo que seguimos con este tipo de reuniones, ¿eh? Buenas noches. ¿Pero por qué se acuesta tan temprano? No sé. Dice que es parte de su luto, que cuatro veces a la semana se tiene que acostar antes de las diez. ¿En serio? Qué rara. Es rara la Carmen, pero ¿sabes qué? Es una de las personas más lindas que he conocido en mi vida. Yo no sé por qué tiene que estar con ese luto y deberá conocer a un hombre. Nadie se merece estar sola. Eso es verdad. Nadie se merece estar tan solo en este mundo. Y entonces, ¿por qué tú no estás pololeando? Porque... Por una mina que conocí me hizo pedazos. Por eso es que nunca más he querido como entablar una relación. ¿Y cómo se llamaba? ¿Tú la conoces? ¿Yo? ¿Es de Valparaíso? No. Pero ahora está en Viña. Se llama Mariana Ferreira. Y ya fue el amor de mi vida. ¿Qué hubo? Hola. ¿Está en su casa? Pásen. Ay, qué bueno. Gracias a Dios que la encontraste. Mira, está lo más bien. Qué bueno. Ay, no, mi Leticita. Gracias, don Rafael. De nada. ¿Dónde está mi niña? Uy, tú no tienes ni idea del calvario que ha vivido mi pobre enania. No, claro, me imagino. Pero ¿sabes qué? Tengo una duda. ¿Qué? ¿Tu hermana se llamaba Leticia o Alexandra? A mí no tienes para qué mentirme. Acuérdate que yo soy tu hombre de confianza. Maquel. Yo puedo guardar muy bien esa información. Nosotros somos amiguitos, ¿no? Ay, Raquel, por favor, no pongas esa cara, ya. ¿Tú sabes que yo puedo guardar perfectamente este secreto? No, no sé de qué me estás hablando. ¿Te volviste loco? ¿Qué secreto? Ya, por favor, Raquel, no lo sigas negando, ya. Oye, ¿tú cómo crees que llegó hasta acá? Llegó porque una persona que yo conozco me llamó por teléfono diciéndome que había encontrado a Alexandra Thompson. Ya, ya, pero yo, mira, por desgracia, eso no es verdad, es decir, mi hermana está muerta. Por favor, no hables así, no delante de ella, mira cómo se pone. Oye, ella es Alexandra Thompson y está tan viva como tú y yo. Raquel, por favor, no sigamos, ya esta situación se está poniendo absurda. A ver, eh, Nania, espérenme en el auto, por favor. Ya, yo, yo bajo enseguida. Vamos. Gracias, don Rafaela. Chao, que te vaya bien, ¿eh? Mira, cuando Adriano Ferrer abandonó a mi hermana, ella cayó en una profunda depresión, ¿ya? Estaba esperando guagua, nació la guagua, y, bueno, ella trató de suicidarse. Tomó uno de los autos que había en el campo y se tiró por una quebrada. Bueno, no murió, pero quedó en un estado de coma irreversible, te fijas, y la desahuciaron. Y, bueno, ante el dolor, la confusión, etcétera, con el papá, la dimos por muerta anticipadamente, porque, bueno, era algo inminente, te fijas, y era una manera de deshacernos de Adriano Ferrer, que estaba ahí molestando insistentemente. ¿Pero ella no murió? No, no, fue un milagro, la verdad, pero un milagro muy entre comillas, porque la verdad es que este ser no es mi hermana, te comprenderás que perdió la razón. Mis hijos no saben esto. Mis hijos están convencidos que esta mujer se llama Leticia, que es hija de la Melania, y que, entre paréntesis, tiene una hija que se llama Leticia, y que vive en Mendoza, te fijas. Entonces, esto es muy delicado, Rafael. Sí, sí, por favor, Raquel, tranquila, ¿ya? Quédate tranquilita. Mira, la persona que la vio, si yo se lo pido, va a guardar el secreto. Ay, ya. Es decir, no sé cómo agradecértelo, yo lo único que espero es que tú también seas discreto, y que entiendas que tienes que ser leal conmigo porque te conviene, por otra parte. O sea, tú sabes que yo soy una persona que puedo ser muy buena, o puedo también ser muy mala con la gente que me traiciona. Bueno. Adiós. Yo estoy segura que esa tumba está vacía, pero esta es la única forma de comprobarlo. Lo siento, pero yo no voy a participar en algo tan horrible como esto. ¿Acaso no se dan cuenta en el grado de putrefacción que tiene que estar ese cuerpo después de 20 años? Milton, me estás escuchando, ¿no? Te estoy diciendo que no hay cuerpo, no te preocupes. Sí, hay cuerpo, Fernanda. Si hay un cuerpo, yo estoy seguro. Y no voy a ser yo el que lo desentierre. Y yo tampoco, olvídalo, yo no voy a ser parte de esto. Ya, pues Milton, por favor, ayuda, no sea, a todos nosotros. Oye, pero Karina, escúchame, esto es demasiado arriesgado. En primer lugar, profanar una tumba es algo ilegal. Y yo no voy a ser parte ni cómplice de ese delito. En segundo lugar, me parece hasta poco ético. Y hasta perverso esto de perturbarle el sueño a los muertos. Y en tercer lugar y último, yo no quiero saber nada con eso de secretos oscuros de que personas muertas están vivas. Yo no voy a participar, eh. Bueno, Fernanda. Ya viste que no tenemos nadie que nos ayude. ¿No será un poco ridículo que sigamos nosotros tres con este plan? ¿No te parece? ¿Sabes qué, Fernanda? Yo pienso lo mismo. Qué rápido se han por vencido ustedes. No lo puedo creer. Bueno, voy a tener que buscarme otra gente que me ayude. Sí, pero por favor, no cuentes con mi participación en esto, ¿ya? No, si ya lo tengo lo suficientemente claro, no te preocupes. Ah, qué bueno. Así me parece. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Ah, volviste. Pasa. Rafael, mira. Necesito urgentemente una respuesta. Los Maureira quieren saber si pueden contar contigo sí o no. ¿Y cómo sé yo que tú no me quieres perjudicar? Bueno, es un riesgo que tienes que correr. Tienes que confiar en mí. Tienes que estar muy enojado con tu tía para hacerle una cosa así, ¿eh? Mira, más que enojado estoy dolido. Tú sabes que ella me puso de patita en la calle, nosotros éramos familiares y bueno... Estoy haciendo algo que ella se merece. Qué pena. ¿Tienes que quita la plata? Tienes efectivo, si quiere la puedes contar. Cinco milloncitos, ¿no? Para empezar a conversar, digo, ¿no? O sea, si yo le doy más información, ustedes me dan más plata. Correcto. Mira, puedes decirle a los Maureira... ...que pueden contar conmigo. No te vas a arrepentir, Rafael. Te espero. Adiós. Oye, dile al senador Echeverría que... Saludo. Y que tiene un asistente muy transparente y correcto. Bien. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te sientes? De ahora en adelante vas a vivir siempre con nosotros en esta casa. Y yo no voy a dejar que te vayas. O sea, perdóneme, papá, que lo contradiga, pero eso no es posible. Decirle a Karen a hacer preguntas. Que diga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a decir que Alexandra es Leticia y que es la hija de Melania. Ya, entonces asumamos que es estúpida también. Es que no es normal que usted se lo pase metido en la pieza y la hija la empleada, pues, papá. Además va a querer ver fotos de su mamá y va relacionado. O sea, tendría que ser ciega. Estúpida y ciega. No, eso no va a pasar. Ay, por favor, Raquel, déjanos solo que tu hermana tiene que descansar. Anda. Ay, ay, qué pobrecita, mi hermana, que tiene que descansar. Metámonos en todos los tetes del mundo porque para eso está la Raquel para que lo resuelva. No insistas. Ya lo decidí yo. ¿Por qué te fuiste de la clínica, mi amor? ¿Por qué? Tú sabes que de esta casa no vas a poder salir, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Es que necesitaba ver a Adriano, papá. No, no, hija, pero eso es imposible. Tú lo entiendes, ¿sí? ¿Lo entiendes? Prométeme que nunca más te vas a escapar. Te lo prometo. Ay, buenos días, Carinita. Te traje el desayuno. Ay, cuidado. Oye, Lu, que era la media onda. ¿Pero para qué te molestaste tan temprano? Nada, loca, si no es molestia. Si lo que pasa es que me venía a despedir de ti, bueno, es que día es mi día de salida, así que te aproveché de traer el desayuno. Ay, ¿por dónde vas a estar arregladita? Nada, voy a juntarme con una amiga en la Plaza Victoria y de ahí vamos a ir a ver una película. ¿Sabís qué? Yo parece que también voy a ir a Valpo como que lo echo de menos. No, no te vayas a ir a Valparaíso. Quédate acá nomás porque sabés que hoy día hay como un almuerzo familiar, una cosa así, y viene Jorjito a entregar y la bebida, así que mejor quédate. ¿Viene el coque? Entonces me quedo, vos. Oye, ya, bueno, pórtate mal y mañana nos vemos, ¿ya? Ya, vos. Gracias. Que disfruté el desayuno. Oye, pórtate mal, vos. También ya, chao. Ay, la media onda. Ay, es que estoy tan preocupada, pues, Naneto, porque... Porque mi pollito está demasiado rara. Fíjate que he probado con todo. Amazonas salvaje, panterancela, incluso con vientos huracanados del Caribe y nada. ¿Nada? Parece que realmente, Nanito... ¿Qué cosa? No le gustan los hombres. Suena, por Dios, tú crees que... No, Boquita, cómete un pavo. No, no, no. Por Dios, virgencita de las canteras. Mira, ella es una florcita muy femenina. Lo que pasa es que yo creo que esas víboras de ese colegio, Nanos, me la dejaron como traumada y... Y ella, entonces, teme al contacto íntimo. No creo, Zulema. Yo creo que está agrandando un poco las cosas. Pero déjala tranquila. ¿Qué edad tiene ella? ¿17? ¿18 ya? 18. Déjala tranquila. No la presione. Yo a Mariana en esas cosas jamás la presioné. Ay, Nanito. Discúlpame. No te quiero, no te quiero ofender, pero... Mira cómo te salió la chicoca, oye. Deja mucho que desear, ¿no? Sí. I think you have to press. You have to press a los niños, ¿me entiendes? Para que ellos se sientan amados, contenidos. Sí. Bueno, pues, pues, puede ser. No sé. Bueno, pero déjame contarte algo que tú no sabes que te va a gustar. Decidí que Mauricio Méndez hiciera el papel de Alberto León en la obra. ¿Qué te parece? ¡Pero qué alegre! Qué bien, ¿no? ¡Qué bien, Nanito! No sé si ese cabro peliento ya tiene mucho talento. Mira, ¿te acuerdas cuando apareció de caballero? ¡Ay, sí quedamos con la tarasca abierta! Perdón a la ordinaria. No, está bien, bonito término, tarasca. Oye, oye, oye. Y cuéntame, ¿qué ha pasado con Karina Estudillo, tu espía? Bien, pues, ahí está trabajando. Y ella es súper generosa y se arriesga y todo. Pero yo, honestamente, Zulema, ya a esta altura del partido como que... No sé, ya estoy perdiendo la esperanza. No creo que... O sea, yo creo que cada vez es más difícil encontrar a ese niño... Ay, pero no. Venga para acá, mi chico copaliado. No, Nanito. La esperanza es lo último que se pierde. Ay, no sé qué pensaría. De tanto trabajo nada resulta. ¿Entiendes por qué te digo todo esto, hija? Sí, papá. Si Adrián no te llega a ver, podemos tener serios problemas. Tu hermana y yo podemos ir a la cárcel. Si pudiera echar el tiempo atrás, todo sería tan diferente. ¿Podrás perdonarme algún día, hija? ¿Sí? Sí, papá. Yo lo perdono. Yo lo perdono a todos. Te quiero tanto, hija. Te quiero tanto. Yo también, papá. Yo también. Milton, si quieres quedar a almorzar, va a venir la mamá de la Cata. Eh, me encantaría, pero no puedo. Bueno, hacemos tres puestos nomás entonces. Sí, mi amor. Ah, Catalina. Yo no sé si existe la posibilidad que tú me hagas un favor de pedirle un autógrafo a mi senador de la República. Yo siempre te lo he pedido, pero a ti siempre se te olvida, mira. Mire, Milton, mi papá no va a venir hoy día. Ah, yo pensé que era... Milton, las relaciones con el senador Echeverría no se han solucionado. Yo creo que él nunca va a venir a esta casa. Ah, qué lástima, me quedé sin autógrafo. Ah, mira, yo, a propósito, yo quería conversar con ustedes dos. Yo quería hacerle un llamado a atención por los niveles de promiscuidad que estamos viviendo en esta casa. Oye, perdóname, Milton, pero nosotros estamos de luna de miel. No me refería a ti, Catalina, no seas perseguida. A lo que me refiero es que el coque entra a esta casa, como Pedro por su casa, con la Karina Estudillo, la Fernanda García, hacen sus enredos, sus problemas, y a mí me parece, yo no sé si a ustedes, pero que este triángulo amoroso es completamente inmoral. Ay, Milton, no creo que estén haciendo nada cochino, no te preocupes. Bueno, eso espero, porque esto es una casa decente, ¿no? Sí, Milton. Bueno, será mejor que me vaya, ¿no? Que tengan un bonito almuerzo. Gracias. ¿Eh, ¿te gusta mi llama? ¿Te gusta mi camper nuevo? Está bueno, ¿eh? ¡Rose! ¡Guachi! ¡Guachita, por favor, vos no podés llegar mañana hacia el liceo! O sea, la dura es que si llegáis así yo no te voy a poder saludar. ¿Y por qué no? Mira, Rose, vos tenéis que entender, ¿cacháis? Yo me he ganado mi fama, ¿cacháis? Y mi prestigio, yo soy parte del grupo predilecto, ¿me entendís? Y si vos llegáis así me voy a dejar terrible los bonos, pues, o sea... Ese estilo está súper perno, porroce. ¿Y qué querés que haga? ¿Que se lo devuelva a mi mami? ¿Quién me lo regaló? Mira, yo no sé, pero hay que hacer algo urgente, galla. Las clases empiezan mañana, pues. Roseta, yo no quiero que a vos te pase lo mismo que te pasó en el colegio cuigo, ¿cacháis? Yo quiero que vos entrís por la puerta grande, ¿me entendís? ¿Y qué es mejor que tu mami para que te haga brotar el barco estilo, guachita? Mira, vamos a tener que hacer algo. Pobre usiste ya, vamos. Vamos a ajustar esa bastita, le vamos a quitar una pinzita, vamos a producir ese pelito, vamos a poner tu caminar. O sea, liceo nuevo, ¡viva nueva, guachi! Igual va a estar un poco peludo porque... Amiga, vos sois media tiesona, pero... Todo sea por la amiga. Ay, Belania, no sabes lo feliz que soy de haber recuperado nuestra leticia. Qué buena, ¿no? Oiga, ¿y cómo está su hija, Belania? Bien, gracias a Dios, bien. ¿La llevaron a la clínica? Eh, no, 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 mi Leticia se va a quedar un tiempo acá porque el doctor lo recomendó así. ¡Ay, voy a verla! No, no, ella está muy cansada y además tiene que tomar un remedio muy fuerte. Hay que dejarla un momento solita, ¿ya? Ay, pero yo quería verla. Después, Beatrizita. Oiga, Melania, ¿usted sabe dónde está la Karina? Ah, sí, a su momento la vi pasar a la pieza de la Beatrizita. ¿Qué hubo? Hola, mamá. Supongo que no se va a ir a encerrar a la pieza con esa niñita. Mamá, yo no me voy a encerrar a la pieza de nadie. Voy a ir a saludar a la Karina, nada más. Eh, pero eso a mí no me consta, mamá. Yo soy súper celosa. Mamá, usted haga su vida y yo hago la mía. Jorjito, Andrés, yo no entiendo por qué es tan agresivo conmigo. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar? Yo lo único que he hecho es quererlo, oiga. Hasta que dejes de meterte en nuestras vidas, mamá. Ay, a ver, dígame más pesadense. No sé. Es decir, ¿usted hasta cuándo le va a seguir el tiempo a su hermano, linda? Parece que estuviera jugando al monito mayor. Bueno, yo soy feliz viviendo en Cerro Alegre. Soy feliz juntándome con los rotos. Soy feliz trabajando con Adriano Ferrer, fíjate. Ah, sí, ¿sabe por qué usted hace todas esas cosas? Para agredirme a mí exclusivamente. Ay, mamá, no te creas tan importante. Ay, ya sabes qué más, yo no quiero seguir hablando. Si me ha permiso. Qué rica esta salsa, Ramón. Me vas a tener que enseñar a hacerla. Sí, te vas a tener que seguir a hacer muchas cosas. Que el culmo que no sepa ni hacer arroz grañado. Bueno, pero Sayorina sí se hace. Por lo menos. Uy, mi mamá, yo creo que en la otra salsa. ¡Adelante! Hola. 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 Hola, Adriano. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Adriano. Mucho gusto. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Espero que no haya ningún problema con que haya venido. Al contrario, güey. Hola, mamita. Hola, Catalina. ¿Cómo estás? Hola, Adriano. Bueno, tomen asiento. Yo voy a buscar un pisco de agua. ¿Ah? Ya me hizo. Siéntese nomás. Gracias. ¿Cómo es? ¿Está en su casa? Hola, mamá. Hola. Hola, Karina. Hola. ¿Qué te pasa? No. Nada. Oye, ¿tú conocieron a Leticia de hace tiempo? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Soy ahí que... que la encontraron que se devolvió a la casa. Sí, me contaron. Oye, Karina, yo... estuve pensándolo bien toda la noche y... te juro que no puedo vivir sin ti. Ya, no, 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 ya, no. No, córtala, ya sale, no. Pero, Karina, ¿hasta cuándo vas a seguir rechazándome? No. ¿Qué importa, Karina? ¿Qué importa que seamos primos si todavía nos queremos? No, ya. Porque yo... yo ya no te quiero. Ya no. Karinita. Karinita, tú sí me querís. ¿Cómo es posible que se te haya pasado todo el amor de la noche a la mañana? Es posible, pues. Después de todo lo que me hiciste, te juro que es posible. Karina. Cuando estábamos ayer con la Fernanda, yo te miraba... y te juro que pensaba lo imbécil que fui al cambiarte por ella. Pero me cambiaste, por favor, Karina. O sea... ¿Por qué no te asumí? Si a ti te gusta la Fernanda, vos. Andan todo el día así como el perro y el gato, pero es su forma de conquista, nada más. No, Karina, déjate de hablar de cera. A ti no soy de cera. O sea, todo el mundo se ha dado cuenta. Vuelve con ella, po. Y así me dejai tranquila porque yo estoy feliz en ti. Bueno, ahora que estamos todos juntos, quisiera hacer un brindis muy especial por dos acontecimientos muy importantes. Primero que nada porque, gracias a Dios, hemos encontrado a nuestra querida Leticia. Y en segundo lugar, porque pronto tendré un bisnieto, mi primer bisnieto, que espero traiga alegría a este hogar. ¿Cómo te has sentido, Mariana? Bien, gracias, me. El doctor vio las ecografías y dijo que estaba todo muy bien. Quiero conversar algo contigo muy serio, Mariana. Sí, dime. Tomás me lo contó todo. Sé que estuviste con él y también sé lo que hiciste en Europa. No te entiendo, Karina. Te juro que no te entiendo. Tú estabas de ayer y viste que lo único que hacíamos con la Fernanda era pelear, nada más. ¿Quién te quiere taporrea, no? No es el caso, Karina, no es el caso. Tú misma, viste. Estás loca, está loca, viste, quería sacar a tu mamá de la tumba. Sí, pero también vi que por poco te convence, pues. Además, tú mismo le dijiste al Milton que nos ayudara o no. Bueno, porque yo sabía que Milton no iba a querer. Era todo un truco para que la Fernanda no siguiera. ¡Váyate, EO! Asúmete, asúmete ya. Te gusta la Fernanda. Todo lo que dice ella, tú lo hacís, todo. Vuelve con ella ya. Que a mí me gusta otro tipo, otro. El imbécil de las cartas. ¿Se puede saber cómo se llama? No. Es un secreto. Permiso, voy a bajar a comer. Karina. Karina. Ya, no. ¿Qué nos pasó? Creo que a mí me pasaron cosas súper fuertes en mi vida. Y cambié porque maduré, ¿cachai? Y aprendí que... Que ya no tengo que andar llorando por un hombre. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Pero Karina. No. La tortilla se dio vuelta. Hazme caso ahí. Vuelve con la Fernanda. ¿Qué nos pasa? Perdón, no te entiendo, no sé de lo que me estás hablando. Sabes perfectamente lo que te estoy hablando. Pero ahora no voy a hablar contigo porque no quiero que mi mamá se entere. Así que hablamos más tarde, ¿ok? Señora Raquel, pueden pasar a almorzar. Ay, carajo. Ay, ¿verdad? ¿Vamos a almorzar? ¿Vamos a almorzar? Ay, qué alegría. Vamos. Rico. Exquisito. Hace tiempo que no comía un puré tan bueno, Catalina. Lo dice Ramón. Ah. Hace tiempo que no comía un puré tan bueno, Ramón. Gracias. Como ves, Ramón, la Cata nunca quiso aprender a cocinar. Yo trataba de enseñarle cuando íbamos de vacaciones, pero no, no le interesaba. ¿Qué? No, pues. Yo prefería mil veces ir a andar en lancha con mi papá. Oye, ¿y el senador tenías lancha? Uy, teníamos una en Pucón. ¿Te acuerdas cuando te sacaba a pasear, mamá? Me cuesta imaginarme al senador. Oye, ¿y se ha trajido años o iba con corbata? Imagínate. Qué idiota eres, Ramón. Por supuesto que usaba traje de baño. ¿Qué crees? ¿Que porque mi papá es senador anda todo el día con chaquete y corbata? Ah, bueno, perdona, Cata. Me costaba imaginarme de esa forma. Bueno, porque debería haberlo conocido en esa época. Mi papá era mucho más relajado, ¿cierto? Aparte era un hombre súper deportista, ¿cierto, mamá? Cierto, Cata. Pero Ramón está haciendo solo un comentario, ¿no? Imagínate, para él debe ser muy difícil imaginarse al senador en traje de baño, si lo conoce interno. Y tampoco. ¿Y tú, Adriano? ¿Tampoco te imaginás a mi papá en traje de baño? No sé, yo pienso que el senador en traje de baño va a ser una experiencia... ...exicante. No, pero era muy deportista. Olguita, ¿le aviso a Jorge Andrés que baje? Sí, señora. Me acabo yo. Ya debe estar por bajar. Ah, por fin. Aquí están. Perdón por el atraso. Espero que se hayan limitado a conversar. No tengo por qué explicarles que en esta casa las reglas son muy claras respecto a los besuchos en los dormitorios. Mamá, no se desubica, por favor. No, reivíquense ustedes. Karina, a lo mejor tú no sabes, ¿ah? Pero las niñas decentes no se encierran en los dormitorios con los pololos. Mamá, es cosa de ellos. Es cosa mía mientras están en mi casa, linda. Tía Raquel, no se preocupe. Que entre el cuquillo no pasa nada, ¿cierto? No te puedo creer. Es buena noticia. En todo caso, a Jerónimo San Martín tampoco lo puedes hacer pasar al dormitorio cuando tenga a ver. ¿Qué? Jerónimo San Martín es el imbécil de las cartas. Bueno, ¿y qué nombres han pensado ponerle a la hija? Ah, yo había pensado en él. Yo le quiero poner Amalia. ¿Amalia? Sí, me gusta mucho. Un poco izquierdoso, lindo. Bueno, Raquel, si no... Bueno, no, no, si no... A ver, silencio. Si no le ponemos a Amalia, le voy a poner Camila. Camila me gusta. Camila, Raquel... No, mamá, Camila solamente. Camila solamente. El motivo de esta reunión aquí es para celebrar su nueva obra de teatro, a este nuevo grupo, y espero que les vaya muy bien en su nuevo proyecto. Gracias. Como dicen ustedes los actores, mierda, mierda en su nuevo proyecto. Bueno, y también para decirles que estoy muy orgulloso y estoy muy contento de que hayan contratado a mi hijo, que lo hayan aceptado como uno de ustedes, y estoy seguro que mi hijo no los va a defraudar. Así que salud por eso. Salud. 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 Saludita, saludita, saludita. Ay, cuidado. Hasta el... Bueno, aquí están todos, ¿no? Todos los del grupo. No, estamos todos los de la compañía, pero falta Adriano y la Beatriz. Bueno, ¿cómo no están todos? Te dije que los invitaras a todos. ¿Por qué no están todos aquí? Bueno, yo se los invité, porque se los invité. ¿Cómo no? Sí, capitán, lo que pasa es que ellos tenían cosas que hacer, pero mandaron sus agradecimientos por la invitación. A lo mejor tendría que haber ido personalmente a hablar con Adriano para invitarlo, porque la última vez que estuve con él, no lo traté como un caballero. En fin. Salud. Salud igual. Oye, ya no me queda. A ver, otra botellita por ahí. Voy a buscar otra botella, no se preocupa. Oye, señor Neftina, ¿y la Alemana te dio alguna explicación? Porque no te había venido a buscar, ¿no? Sí, pues. ¿Se acordó de llamarme a última hora al final, pues? Pero según ella, pues, que había tenido un problema súper grave que no me había podido avisar antes, pues. Más mentiroso. Bueno, así es siempre, así que acostúmbrate. Qué rico. Hagamos un saludo por el capitán, que es la mejor mamá que conozco. Permiso. Salud. Salud. Bueno, estás conocido. Gracias, Violeta. Está bien rico. Dígame una cosa. La señora Emilia, ¿dónde está? Me dijo que iba a almorzar a la casa de la señora Catalina. Ah. Permiso. Gracias. Violeta. Sí. ¿Por qué no me acompaña, Violeta? ¿Cómo? ¿Le gustaría almorzar conmigo? Por favor, don Clemente. No, por favor, se lo estoy pidiendo yo a usted. ¿Por qué no almuerza conmigo? Traiga sus cosas y... Y así conversamos un rato. Me convenció. Qué bueno. Voy a buscar mi almuerzo. Está bien, la espero. Una vez, cuando estábamos en la escuela, ¿me acordáis, Mauro? Cuando contábamos el mal de la juventud, esto se quedó en blanco, gente, a toda la comisión de examen. Y me miraba así, con un ojo de sapo. ¿Te acordás? Eso fue a pegar. No, compadre, me acuerdo que estaba ahí así, como que se me salían los ojos, y en blanco no me acordaba de nada. Y miraba al zafir y le decía, zafir, y el zafir igual no. Yo no podía subir un poco en buce. Oye, ¿y todos ustedes fueron compañeros de escuela? No, no, no. No, no, la Malu y yo éramos compañeras y después conocimos a los demás. En Santiago nosotros estudiamos. Ah, ustedes en Santiago. En Santiago. ¿Buscan? Sí, buscan, pero... Miren los hijos atentos que tengo yo para abrir la puerta. Por favor. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Muy rico, muchas gracias. Eres un muy buen cocinero, Ramón. ¿Tu casa, Adriano? Chao, Cata, gracias. Chao, Adriano. Chao, Ramón. Chao. Mucho gusto, ¿eh? Chao. Chao. Chao, Anu, muchas gracias. Chao. ¿Te quedas, ah? Sí. Chao. Cuidado. Cuidado. Pero yo no puedo creer cómo mi mamá es tan desubicada, Ramón. La invitamos a ella. Yo quería que almorzáramos los tres. No tenía por qué venir con su... ¿Con su pololo? No, no, es su pololo, Ramón. No seas ridículo, ese término de enfermo patético. Uy, pero ¿por qué patético? Yo la veo súper bien, Cata. Claro, y tú prefieres mil veces que venga con Adriano Ferreira que venga con el antipático de mi papá, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero no estamos hablando ni de mí ni de tu papá. Estamos hablando de Adriano, de tu mamá y de tu conducta infantil. Por favor, Catalina. Oye, perdóname, déjame acostumbrarme. Ya es primera vez que veo a mi mamá con otro hombre. Podrías tener la delicadeza de darme por lo menos un tiempo para acostumbrarme a la nueva situación. Bueno, disculpa, Cata, pero ella tiene todo el derecho de regresar su vida, ¿o no? Ya. Simón. Tu mamá. Dígale que estoy almorzando, que hablamos después. Hola a todos. Hola. Hola. Hola, Mauricio. Simón. Vengo a despedirme porque me voy mañana a Santiago. Bueno, que les vaya bien, pues. Chao. ¿Estás enojado? Simón, yo te expliqué... ¿Por qué no te vas conmigo, Santiago? Señora, yo... Yo entro a clase mañana y ya se le olvidó. Perdóname, pero estoy almorzando y quiero seguir almorzando tranquilo. Hablemos otro día, ¿ya? Chao. Te acompaño. Muchachos, discúlpeme un minuto, tengo que hablar con Ingrid. Ingrid, por favor. Espera. Mira, tienes que disculpar a Simón. Después de todo, él estuvo esperando mucho rato. Él quería ir contigo a Santiago, pero... Memo, te juro que tuve que hacer algo muy importante. No me lo expliques a mí, explícaselo a él. No entiendo cómo no llamaste por teléfono, por lo menos. Se me olvidó. Ah, por Dios. Memo, yo sé que no soy una buena madre. Te juro que estoy tratando. Estoy haciendo un esfuerzo. Mira, no se te nota nada. Simón quiere confiar en ti. Estoy seguro que en el fondo de su corazón, Mauro, también quiere confiar en ti. Pero si tú no eres transparente con nosotros, eso no va a ser posible. Yo quiero ser honesta, pero... Pero no puedes, ¿verdad? Así como tampoco pudiste ser honesta conmigo cuando te enredaste con el imbécil ese. Mira, ese asunto no lo voy a discutir contigo, y mucho menos ahora. A propósito, ¿sabes quién vive en Cerro Alegre? La hija de Joaquín García. Oye, Simón. ¿Por qué no me ayudas a servir el postre? Ya te ayudo, mamá. Gracias. Oye, ¿ustedes tienen como una mala onda con su mamá? Oye, Malú, no sé si hay zapa, métete en lo tuyo. Ey, no pesquí, Simón. Lo que pasa es que la Malú es media tóxica y le encanta meterse en los problemas familiares. No se da cuenta que no le incumben. Me gusta la psicología de los personajes, que es diferente. Psicología. Oye, ¿no vamos a esperar a tu papá para comer el postre? Yo creo que mi papá se va a demorar un rato. Me da la impresión. Así que, ¿cómo es nomás? Está súper rico. Este lo hizo mi papá. ¿Te puede hacer? Sí. Gracias, Mauro. Tu papá cocina súper bien. Sí, sí, está súper rico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno. Tranquilo. Ese fue un golpe bajo, Memo Méndez. Podrías ir a visitarla, ¿sabes? Se llama Fernanda García y tú le podrías contar interesantes historias acerca de su padre, por ejemplo. Por supuesto. Y le podría contar otras historias, historias muy entretenidas. Tú le podrías contar una historia muy entretenida, como por ejemplo, ¿cuál fue la razón por la que él fue preso? Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está burgueteando en el pasado después de tanto tiempo? Yo no quería hacerlo, Ingrid. La prueba que hasta el día de hoy nunca he dicho una sola palabra de todo eso. Pero me da mucha rabia ver que siguen mintiendo. Me da mucha ira ver que no has cambiado nada, no has aprendido nada de todo lo que nos pasó. Aprendí, Memo. Aprendí mucho y maduré con todo eso. No necesito que me refresques la memoria. Todos los días de mi vida me acuerdo perfectamente de lo que pasó. Entonces, ¿por qué no cambias de una vez, caramba? ¿Por qué no dejas de mentir? Bueno, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... Dime por qué. Piénsalo bien y dime por qué. Porque supongo que sigo siendo una mujer débil. Y que no tengo fuerzas para decir toda la verdad. Y porque supongo... ...que todavía no aprendo a ser una buena madre. Eres un centro, toda la gente te quiere conocer. No pierdes tiempo, cantas y bailas, no lo puedo creer. Mueve un poco más, te ves sensacional. Ya volviendo loco a todos, ya no puedo pensar. Eres mi centro, no estoy muriendo, solo te quiero amar. No tienes tiempo, en tu agenda no cabe nada más. Bueno, Beatriz, ¿qué querías hablar conmigo? A ver. ¿Qué ideas estúpidas te metió Tomás en la cabeza? Tomás no me ha metido en ninguna idea estúpida. Solamente me contó que habían pololeado. ¿Pololeado? No, fuimos amigos, nada más. Bueno, amantes, en realidad. También me dijo todo lo que le hiciste, Mariana. Ah. Lo que pasa es que Tomás terminó un poco dañado con nuestra relación porque se hizo ilusiones con algo que no tenía ningún objetivo, ningún fin. Pero Beatriz, eso forma parte de mi pasado. No tiene nada que ver ni contigo ni con Juan Pablo. Eso era lo que quería saber. Me voy a mi pieza a descansar, permiso. ¿Y Federico Samaniego? ¿También forma parte de tu pasado? ¿Qué fue lo que te contó ese estúpido de Samaniego? Que trabajabas para él, Mariana. Yo no entiendo, Karina, cómo ahora te puede gustar el Jerónimo San Martín. Ay, no sé, me gusta. ¿Y quién? ¿Y te ves mucho con él? No, no, no mucho, pero hoy día a la noche voy a salir con él. Que te vaya bien. Vuelve luego, eso sí, para que no tengáis más atados con mi mamá. Oye, no todo el mundo le tiene miedo a tu vieja ya. Me da lo mismo lo que ella pienso. Y chao. Que te vaya bien con tu amorcito. Chao. ¿Estaba ya hace mucho rato aquí? ¿Hace mucho rato? ¿Qué pasa si este callo no se ganó? Ay, es que anda medio pegote, pucha. ¿Qué me tenías que decir? ¿Te acordás de lo que te conté de la Leticia, la que es la hija de la Melania? La que es la Lucrecia, la otra nena me ha hecho que era hija de Leonida. Espo, hoy día los vi juntos. Si los Thompson ocultan muchas cosas, no solo esto, muchas cosas. ¿No sabés qué? Yo creo que la Leticia nos podría ayudar, ¿eh? Mi tía, mi tía atrás, si tú es madrina, la Leticia, entonces mañana podríamos ir a hablar con ella para ver si sabe algo, cómo acercarnos y que está media loquita. Sí, sería una buena idea. Aunque si está loca, capaz que no hable, o sea, tendríamos que tocarle un punto débil. Bueno, pero portémonos mañana a las nueve en el Divino Tormento, ¿ya? Antes de que abran. Ya. Chao. Fernanda, espérate. Oye, ¿tú volverías ahí con el coque? ¿Con el coque? ¿Con ese mentiroso? Con el coque yo no volvería nunca, Karina, aunque me pagara. ¿Por qué? No, es que yo le dije que yo no iba a volver con él, que él volviera contigo. Ah. No, pero ese cacho no me lo pases a mi querida. Chao. Chao. ¿Federico Samaniego también forma parte de tu pasado? No. No, Beatriz. Federico Samaniego forma parte de mi presente. Y me va a ser un poco difícil liberarme de él. ¿Y por qué si tú ya estás casada? Bueno, porque mi vida tiene un precio. Y yo todavía no lo he pagado. Yo hice unos trabajos un poco, un poco cochinos. Y él no me va a dejar tranquila. ¿Y Juan Pablo sabe todo esto? ¿Y Juan Pablo? Porque yo le he mentido muchas veces. Por eso. Vea. Ven. Yo... Yo puedo confiar en ti, ¿cierto? Como... Como una hermana. Vea, yo tengo miedo. Tengo mucho miedo de que... De que mi hija se sienta sola cuando nazca. Yo necesito que... Que si algo me llega a pasar... Ustedes... Ustedes me van a proteger. ¿Cierto? Sí, Mariana. Pero estás hablando raro. No entiendo lo que quieras decir. Yo quiero que tú me digas que vas a ayudar a Juan Pablo. Porque tú sabes que los hombres son un poco torpes con las guaguas. Y... Y tu mamá nunca querría a una hija mía. Yo necesito que... Que tú ayudes a Juan Pablo. En caso de que... A mí me pase algo. Sí, Mariana. Pero ¿por qué te va a pasar algo? Mira. Prométemelo. Prométeme que tú vas a ayudar a Juan Pablo a cuidar de mi hija. Mira, promete. Sí, te lo prometo. Gracias. Gracias, mira. Eres una gran mujer, ¿sabes? Muchas gracias. Bienvenida al templo. Primero unas cuantas verdades, oye, para que te vayas ubicando. Aquí no es un asunto de magia. La suerte no existe. Sí existe. No, no, no. Bueno, esto... Bueno, esto es un asunto de matemáticas, ¿me entiendes? Como que... Dos más dos son cuatro. Ya, pesado. Y yo te lo voy a demostrar. Sí, 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 sí. Pero miren quién está ahí. El picante de Jerónimo San Martín. Tanto tiempo sin verte por estas canchas. Carinita querida. Qué dicha. Con tu mamá. Bueno, 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 bueno. Bueno, Zulema Chávez. La reina del casino de Viña del Mar. Y su pequeño llavero. Lávate la boca con San Polio antes de hablar así de mi bebé. Ay, Carinita, es tu tío. ¿Cómo es posible que estés con este picantolio? En vez de estar con ese adorable papito que tú tienes, Milanito. Es que me cae bien, pues sí es simpático. Súper simpático, no tengo nada de picantolio. Pero este lo maneroso. Ay, qué bien. Oye, prima, te ayudo en la casa de la Raquel Thompson. Bien, o sea, está lo mismo. Tú cuéntame tú, ¿qué está ahí? Ah, yo aquí ando con la Marilyn Chávez, pues, ah, la Zulemita. Ando haciendo un estudio de personaje porque la tengo que interpretar en la obra de Adriano Ferrer. Ah, felicitaciones, primo, qué buena onda. Oye, ¿qué te pasa? Es que no lo puedo creer. O sea, tú interpretando a la Zulema Chávez. No, pues, mucha honra. Pagaría por verlo, yo no me lo pierdo. Oye, más te vale porque hay de que te pillen metiéndote de colado al teatro, ¿ah? Ya, suficiente, basta, 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 basta. Ay, cuidado. Mira, porteñita, vamos a lo nuestro. Te voy a demostrar que la suerte no existe. Vamos. Y yo te voy a demostrar que la suerte sí existe. Ya, te estoy diciendo que la suerte no existe. Mira, el juego, al igual que lo hago, hay que usar el corazón, la intuición. Ah, sí, ah. Sí. ¿Cuánto quieres apostar? ¿Cuánto quiero apostar? Sí. Todos. Todos. Perdón, perdón, perdón. Disculpa. Ay. Es que me emocioné. Ya. Vamos, vamos, ir en cita de las canteras. A ganar. Ya verás quién es la reina del casino, marito. No, sufrido. Escucha lo que te voy a decir. Ahora, vas a ver a Jerónimo San Martín en acción. Ya. ¡Prepárate! Este juego me parece ridículo. Además, yo nunca gano. Bueno, pero ya gané. ¿Por qué no podemos jugar con las cartas ordenadas? Ay, Milton, qué fresco. Oye, yo quería hacerte una pregunta que me tiene... Me está cuestionando ese tiempo. ¿Qué? Mira, yo como padrino, tú y yo quisiera saber si... Tú vas a seguir con tus estudios. Obvio que sí, Milton. Aparte, me quedaba un semestre. No lo voy a dejar ahora. Bueno, ¿y quién te lo va a pagar? Bueno, mi familia me va a ayudar, po. Ah, pero qué menos. Yo... Ya, tú barajas las cartas, pero esta vez vamos a jugar con los naipes ordenados. Es realmente un juego ridículo jugar a las cartas. Mientras eres tan tramposo, lo que pasa es que tú eres... Hola, Catita. Mi senador. Mi senador de la República. Pase adelante. Está ahí, está en su casa. Pásenme. ¿Viene a ir a la carita? Todo esto es tan raro. Esto de venir al casino para nosotros, sí, porque yo como que no me hallo. No, 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 el Gero, mira. O sea, él me escribe unas cartas de amor tan bonitas. Y mira cómo está jugándose, ¿viste cómo me trató? Es otro, no sé, estoy confundida. Ah, pero prima, es que a lo mejor es muy tímido. Y el verdadero es el que te manda las cartas. Pero este es una careta, ¿cachai? Una careta como nosotros los actores cuando nos subimos al escenario. Nos transformamos. Puede ser, po. Oye, y se hay o no, ¿no? En eso estamos, po. Oye, y estos dos siempre son así de buenos para jugar. Claro, pues si están terribles enviciados, po. El peor de todo es la manera o este. O sea, es que esto es súper peligroso. Es como un vicio, sé que pueden perder todo acá. Sí, pues oye, ¿y tú tienes que ir a la ruina con tantos juegos? Mientras sea con buena racha, renunca, o sea. Gana cualquier plata aquí. Sí, parece. Gané, 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 gané. Viste, Mario Soto, ¿viste? Picante, picante. Mira, tómate regalosos, pichichitas para que sigamos jugando. Ya, 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 ya. Ay, qué ternura. ¿Quiere tomar algo? Lo ofrezco siempre. Mi, por favor, siempre. Mire, sabes que es un gusto conocerlo. Permiso. Qué rico que vive. Él vive con ustedes. Sí, aquí vivimos tres personas porque si no, no nos alcanza para pagar el arriendo. ¿Cómo estás, hija? Bien, papá. Feliz de que hayas venido a conocer mi casa. ¿Tu casa? Sí, esta es la casa de su hija, senador. Guachi. ¿Por qué te juro que te veis demasiado, guiina? Guachi. O sea, vos como que teníais tu barpostillo atrofiado, ¿cachai? Pero lo tenías, hermana. Sí, amiga, pero esta no soy yo. Me siento como mono, me siento rara. ¿Cómo que no eres tú, Roseta? Eres tú, ¿cachai? Pero pasá por mis manitos, ¿me entendís? Con un toquecito de modernidad, de buena onda. No me tinca. Bueno, yo vine, mi amor, porque... quería ofrecerles mi regalo de matrimonio. No, papito. A mí con que tú me hayas venido a verme basta. Quiero ayudarlos, mi amor. Y, bueno, en esta nueva etapa que empiezan en sus vidas, quiero regalarles un departamento en Viña del Mar, para que estén más cómodos. ¿Un departamento, papá, en serio? Por supuesto. Ramón, ¿escuchaste? Vamos a poder vivir los dos solos. Yo le agradezco, senador, pero yo no puedo aceptar ese regalo. ¿Por qué no, Ramón? ¿Entiendes? Estoy haciendo un esfuerzo por acercar nuestras posiciones. No me interesa que cuando nos vaya a visitar, vaya a su departamento, tome de sus tragos y coma de su comida, senador. No sería mi departamento, se los estoy regalando. Cuando nosotros nos casamos con la Cata, sabíamos que teníamos que enfrentar la vida por nosotros mismos. Oye, eres demasiado orgulloso. Senador, senador, eh, perdón, perdón, eh, perdón, perdón, eh, 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 Mire, ¿sabe lo que yo necesito? Es un autógrafo suyo. Eh, y para mí sería un honor tener su firma en mi cuaderno de gastroenterología. Eh, por favor, mi nombre es Milton Roberto Valderrama Pabez. Eh, con cariño. Ah, muchas gracias, senador. ¡Senador! Yo voy a votar por usted en las próximas elecciones. Gracias, chao. Eh, perdón, puede seguir con la comunicación familiar. Así que... Aquí es donde quieres vivir. Sí, papá. Aquí soy súper feliz. Oye, Rosetta, hemos estado trabajando todo el día, ¿cachai? Tengo los dedos como con la orden de tanto pincharme, así que vos no vas a venir a arrugar ahora, ¿cachai? ¡Ciao! Ya, modela será mejor. Modela como te enseñó tu mami, ¿cachai? Mmm... Guachi, es que te molestó la onda que te molestó la Rosetta, ¿cachai? Miren, modela con un rockero, ¿cachai? Con el jefe de una banda de rock, ¿entendés? Pero lo despachó porque se enamoró de un estudiante cine. Ah, ¿y cómo es que se llamaba la mina? Se llama Rosetta. Rosetta Chávez. Tengo cualquier banda, cualquier estilo. ¿A dónde la viste, Katie? ¿Cómo que la Rosetta vololeó con un rockero y con un artista de cine? Oye, Simonki, salpico, ¿qué? Pues no tenía ni idea. Cuando vos estáis dormido, cuando estáis durmiendo hace mucho rato, la Rosetta recién empieza a salir con sus minos, ¿cachai? Si tiene cualquier onda nocturna y ha probado de todo, ¿cachai? Ah, ¿de todo o a todo? O sea, de todo y a todos, ¿cachai? Oye, Katie, soy acto mal a hablar. Oye, Katie, ¿por qué no me dices que de verdad? A ver si me pico una pulga, ¿cachai? Oye, ¿y esa mina quién es? ¿Esa es la Rosetta, por favor? ¿Hola, Rosetta? Hola, yo soy la Rosetta. Tú debes ser la Roxana, ¿no? ¿Esta es tu amiga, Katie? Sí. Está mi amiga, Pachi. Ay, cojinoita, ojalá que mi... Ojalá que a mi pollito le vaya bien en su primer día de clases. Tranquila, tía, pero por supuesto que le va a ir bien, si cualquier cosa es mejor que ese colegio donde la tenía, que las alumnas eran puras arpías, ¿no? Ay, esperbazas, pérfidas, oye, virgencita de las canteras, por favor, protege a mi bebé en este nuevo colegio. Tía, yo voy a ir a echar a andar el auto para que nos vayamos yendo a trabajar, ¿ya? Sí, voy a limpiar con ruda, con albahaca, con laurel. Hola, Rosetta. Hola, Rosetta. El camino. Hola, Rosetta. Mi pollita. Mire, mire. Que se limpia, que se limpia. Mira, que se limpia. Ya, los dejo. Susu. Ay, Marito Soto, qué becha. Ay, pero qué alegre. Estoy limpiando, disculpa. Hoy viniste a dejar unas florcitas a mi pollito para su primer día de clase. No, en realidad, las flores son... Ay, ya sé. ¿Quieres ir a verla en el interregno de clases, en el recreo? No, en realidad, yo venía... ¿Quieres irla a buscar al colegio? No, Zulema, por favor, déjeme hablar. Mario. No te avergüences. Si yo... Yo ya conozco tus sentimientos, ¿no? De verdad. Por supuesto, si yo ya... Yo ya te vi tu carita de amor. No sé qué decir eso. Nada, pues. No tienes que decir nada. El hombre debe hacer lo que debe hacer. ¿Usted cree? Por supuesto, pues, Mario. Eso es lo que me gusta de ti, Zulema. Que eres una mujer pachamámica. Que eres una mujer... Mario. ...hecha y derecha. Pero tú... Me vine al condenado... Me buscó a mi amor. Carinita. Vigita linda. ¿Qué pasa? Nada, tía. Estoy bien. ¿Qué pasa, Fernanda? Sí, con la Fernanda nos pusimos la buena. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Y? ¿Cómo te están tratando allá en... ¿Tu casa nueva? Bien. Bien. O sea, no la paso tan bien como acá, po. Pero... Igual es la casa de mi familia materna, po. Ah, sí, claro. Señora Tránsito, ¿sabes que... Nosotras queríamos averiguar algo sobre la hija de Melania? ¿Leticita? Sí, po. ¿Usted sabía que ella es hija del viejo Thompson? ¿De Leonidas Thompson? No, 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 nada que ver. No sé, ella había parido a la niña cuando se fue a trabajar allá en la casa de los Thompson. Bueno, quizás por eso mismo, se la llevó a la casa porque era una amante. No, pues ya habría sabido. No es que éramos reamigas, me habría contado una cuestión así, po. Ah, entonces usted sabe por qué se volvió loca. ¿Quién se volvió loca? La Leticia. ¿Por qué se volvió loca? No. Ah, no, si esas son cuestiones que debe inventar la Melania, no es que tiene mucha culpa porque no la dejaba vivir la vida y las chiquillas se tuvieron que ir del país. ¿Quién se fue del país? La Leticita, po. ¿Cómo no? No, pues sí. Si la Leticia vive en la casa de los Thompson. Sí, po. Si ella vivió toda la vida en una clínica, no es que está loquita, entonces llegó ayer, ayer yo la vi por primera vez. Pero si eso es imposible, po, mi hijita. Si antes de ayer la niña me llamó de Mendoza por teléfono. ¿Cómo? A ver, ¿cómo le iba a llamar de Mendoza si está en la casa de los Thompson? Sí, pues si está donde estoy viviendo yo, si yo la vi con mis propios ojos. Bueno, yo no tengo la menoría de quien ve a usted, pues, mi hijita, pero lo que es, la Leticita está sana, buena y en Mendoza. ¿Cómo? ¿Y entonces la mujer que vive en la casa de los Thompson? ¿Quién es? Bueno, pero esta mujer es o no es la Leticia. No, imposible, po. Ay, pero, ¿quién es? A ver, ¿quién cree usted qué? A ver. ¿Qué sé yo? Pues yo no sé, pues yo no vivo allá, qué sé yo. Oye, cabras, ¿saben qué? No se metan, sálganse de esta cuestión, porque esa gente es tan rara que se van a meter en lío. O sea, es que Fernanda, en realidad, esta cuestión está súper peluosa. A ver, lo que tenemos claro es que no es la Leticia y que sí es hija del viejo Thompson, nada más. ¿Qué? ¿Se está moviendo peluas? ¿Cómo es ella? ¿Saben qué? Yo parece que sé quién es esta mujer. ¿Quién? No, no te voy a decir todavía, Karina. Déjame comprobarlo y después te digo. Karinita, oye, no te metáñen, ¿eh? ¿Qué te has creído, María Soto? ¿Qué te has querido hacerme esto? Pero, Zulina, yo pensé que te entendía mi sentimiento por usted, Zuzo. Midwest, yo pensé que... que tú estabas enamorado de mi pollito, pues. Ay, pero Susu, tú te dejaste llevar por la pasión, yo lo sentí No Perdona la impertinencia, entonces, pero es que yo estaba seguro que tú y yo... No, nada, nada, es que yo creí que... Ay, qué ilusa Yo pensé que había encontrado al novio perfecto para la rosetita Emergencita de la cantera, pero cómo pudo pasar Pero Susu, tú podrías ser tu novio también, Susu ¡Basta, güey! Unamos nuestros cuerpos Fíjate, a Selena Chávez Marambio No le interesan los cabros chicos con gusto a leche A mí me gustan los hombres derechos y derechos Pero dame una oportunidad, Susu Mi corazón late por ti, mi corazón está loco de pasión por ti ¡Cállate, cállate que me va a dar el ataque! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué es lo triste? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Nada Por favor, Sergio Retírate de este recinto Y déjennos un instante ¿Súper desenojada? ¿Sé que...? ¿Qué le hizo este cabrón? Menos pregúntanos y perdón ¡Cuidadito, Zafiro! ¡Cuidadito! ¡Eso, eso! ¡Encerremos la pasión, Zulema! ¡Entiende, Oji! ¿Alguien más sabe de tus sentimientos? No... Bueno, sí Mauricio Méndez El cabrón peleando ¡Ay! Mira, disculpa, lo ordenaré del término Pero ojalá que él no habla la tarasca Yo me muero si es que mi Rosetita llega a enterarse de todo esto Mira, Marisota Ten mucho cuidado con lo que hablas Ten mucho cuidado con lo que hablas Porque si alguien se llega a enterar de todo esto Yo te voy a cortar ¡La chasca! Me asustó, Zulema ¡Hay que limpiar, hay que limpiar! ¡Eso, mojeme, no! ¡Apáñeme la pasión! ¡Bueno! Oye, Roseta ¿Y es verdad que viviste mucho tiempo fuera de Chile? Sí, es verdad Estuve estudiando en internado y cosas así Ya ¿Y tu pololo rockero no te acompañó de vuelta para acá? ¿Qué? ¿Qué pololo? Rosé, tu pololo Yo no tengo pololo Heidi Oye, ¿por qué no entramos a la sala? Sí, Roseta, yo te acompaño Ya, qué rico Porque tengo unas ganas de conocer a los profesores y a toda la gente Ya, pues, nos vemos Chao ¿Ya? Heidi ¿Estamos mal la mirada? Esta mina es muy perna No tiene ni un brillo, ¿cachai? No tiene mal puestilo Nos va a arruinar la fama que tenemos Sí, sé, Rosy Pero fui débil, ¿cachai? Fui demasiado débil Me la perdí, ¿eh? Oye, ¿por qué no me pudiste decir nada ante mi tía? ¿Quién crees que es esa mujer? Karina, sabes que yo prefiero no decírtelo todavía Porque, no sé, tú le puedes contar a Adriano Él lo puede tomar mal Yo prefiero que primero lo comprobemos Ah, pero si no me decís, yo no te puedo ayudar a comprobarlo Bueno, sí, tenés razón ¿Y entonces quién es esa mujer? Esa mujer es Alexandra ¿Qué? ¿Pero cómo se te ocurre si la Alexandra está muerta? Ay, Karina, ¿entonces para qué me preguntáis si no me vaya a creer? Ah, ya, no te enoje Ya, espérate, a ver, ya ¿Por qué crees que es ella? A ver Primero Porque esa mujer es hija del viejo Ya Segundo Porque todo el mundo miente acerca de quién es Y tercero Porque Alexandra Thompson no tiene tumba ¿Cómo que no tiene tumba? Fuimos ni machi, vimos la lápida para ¿Cómo que no tiene? Bueno, ¿tú crees todo lo que te dicen, Karina? Esa tumba es una fachada, es mentira ¿Sabes qué? Parece que el coque tiene razón Tú estás entera, loca, Fernanda Yo voy a seguir con esto, Karina Con tu ayuda o sin tu ayuda Y si cambiáis de opinión, anda a verme al diario Ay, mariposoto ¿Te das cuenta, oye? ¿Quién lo hubiera dicho? Las sorpresas que nos da la vida Y yo Que llevaba tanto tiempo Sufriendo en silencio Por tu amor Zuleyma Ay, pero Mario Soto A ver Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y déjame entrar en ti ¿Sabes lo que veo? Que tú estás confundiendo Tu amor por mí Y en realidad Estás enamorado de Rosetita Pero no me quita la vida Susu Pero tu hija No te llega ni a los talones No tiene tu sensualidad Tu fuerza Tu obullición Tu peso ¿Qué quieres decir? No, tu belleza Susu ¿Por qué será? ¿Pero por qué será? Que mi pollito no encuentra un amorcito para ella Ay, no te pongas así, Susito Pareces un bebé con esa Rosetita Tu hija Tu hija no está ni ahí conmigo ¿Estás seguro de eso? Sí Todo eso fue un cuento que tú inventaste Aquí, si alguien siente algo Por alguien Soy yo Y es por ti Madre tierra Ay, ya Pues córtala con esas cosas de la madre tierra Las pachas mamas Unas cosas raras que tú dices ¿Entonces Rechaza Mi amor? No sé Tengo que herir tus sentimientos Mira, al pan, pan Y al vino, vino Zulema Chávez No está interesada en jovencitos como tú No me gustan los quebros, chicos Me gustan los hombres Bueno, hechos y derechos Pues por su flabuchento Todo craquelea y Bueno Yo Yo Me tengo que ir porque Voy a llegar Tarde Ensayo Chao, chascón ¿Y qué onda? ¿Acaso La vino a letar este Querido? Adíseme Porque yo Me la arreglo el tiro Cuginoita Cuginoita Es que no sabes nada Maritos Soto Me ha declarado su amor Y me besó Bueno, algunos de ustedes la conocen Ella es Sofía, nuestra nueva actriz Va a interpretar a Melania Bienvenida Bienvenida Grande, Sofía Un primer aplauso para recibir Oye, chicos Como Zafiro se demora en llegar Podríamos empezar a leer Para ensayar luego Beatriz, ¿podrías hacernos el favor De leer a Raquel Que no tenemos voz femenina Para eso todavía? Ay, no, Adriano Yo leo pésimo Sí, bueno Pero hazle empeño Y así podemos aprovechar el tiempo Ya, a trabajar Empecemos a leer Sofía Lo más importante Toma, Toma Toma, Toma Porque se queda de 3 Y lo que se queda de 3 Sí Mira Hola, mamita ¿Cómo estás? Hola Pase, pase Permiso ¿Cómo te fue con Alexandra? Bien, perfecto Está en su casa, sana y salva Y acuérdese que usted me prometió Que no le iba a contar nada a nadie Menos Capitán Memo, ¿ya? Sí, 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 lo sé Rafael, yo vengo a pedirte algo ¿Qué pasa? ¿Necesita plata, mamá? No, 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 no No se preocupe, en serio No se trata de eso, no Quiero que hables con la señora Raquel ¿Me había conocido a la señora Raquel? ¿De qué, por favor? Quiero que Memo se integre A la naviera Thompson Que vuelva a su antiguo trabajo Pero antes Tienes que decirle a la señora Raquel Que tú eres hijo de Guillermo ¿Y usted se volvió loca? No, no me volvió loca Quiero que hables hoy mismo Con la señora Raquel A ver, mamá Perdóneme, pero ¿qué? ¿Usted se volvió loca? Oye, váyase para la casa Relájese No se metan las cosas Que no entiende Que no sabe comprender, mamá Olvídese de esta lecera, ¿ya? Rafael, yo no puedo permitir Que tú sigas mintiendo Y que tu padre esté lejos De lo que más ama El mal Rafael, yo tengo que tratar De solucionar esto Usted no tiene que solucionar Nada, señora Mira, una madre No se puede hacer la tonta Con las mentiras de un hijo Yo estoy tratando De ser una buena madre Lo que tú estás haciendo Es un error Estás cometiendo un error Muy grande Rafael Yo no sé Cuánto has tenido que mentir Para llegar donde estás Pero yo no me puedo hacer Como la que no me doy cuenta Oye, mamá Yo pensé que usted Era una persona inteligente Que se daba cuenta Que a veces para surgir Hay que sacrificar ciertas cosas Y ahora resulta Que se me pone más monedita Que el capitán Memo Quiero que hables hoy mismo Con la señora Raquel Y que le digas toda la verdad O si no O si no, ¿qué? O si no, yo se lo voy a contar Ya llegó el momento Que pongas en orden tu vida, Rafael Hola, colega Disculpen por el atraso Ya, Zafiro Qué bueno que llegaste Ahora vamos a poder empezar Tú conoces a Sofía Ella va a interpretar a Melania La vos, Mario No, ya no soy Mario Ahora soy Zafiro Ella, mi nombre artístico Qué bonito tu nombre Gracias ¿Tú vas a hacer el papel de Adriano? No Yo soy la fría e insensible Zulema Chávez Ya, ya, ya No le hagan más bromas Beatriz, ¿estás lista? Sí Le damos Empecemos Oye, en todo caso No te pongas nervioso Porque nadie lee muy bien A la primera Bueno, hay algunos Que nunca leen bien Pero que en el momento De actuar sorprenden Oye, ya ¿Por qué tanto lo hablás? ¿Podemos empezar? Ya, ya, ya Ya vamos Concentrémonos Vamos Beatriz Con toda confianza Han pasado 20 años 20 años Desde que todo pasó La historia no la cuento yo Sino que la cuento en mis pesadillas Sin embargo Pienso La historia no la cuento en mis pesadillas Sino que la cuento en mis pesadillas